Nancy Patricia Gutiérrez, candidata a la gobernación de Cundinamarca, hoy desde el municipio de Soacha, tal vez el municipio más grande de este departamento. ¿Qué está haciendo hoy aquí? ¿Qué le dijo la gente? ¿Qué actividades ha desarrollado durante el día? ¿Y cómo le ha ido en su recorrido por el departamento? Bueno, feliz de estar en Soacha. Realmente para mí no es desconocida. Soacha siempre me ha colaborado, me ha apoyado en mis campañas al Congreso de la República, hace ocho años a la gobernación, y la verdad es que yo vengo con frecuencia a Soacha, diferentes actividades, y recuerdo con especial cariño, cuando estuve en la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, sacamos adelante un programa de prevención contra el recrutamiento y uso de niñas y niños de parte de los grupos dedicados al narcotráfico, al microtráfico. También generamos con la Pastoral Social unos programas, entre otros, la Filarmónica, que hoy en día funciona con niños, algo muy especial, y es el mensaje que quiero dejar. Yo sé que Soacha es una población, primero el municipio más grande de Cundinamarca, una población heterogénea, ha llegado gente de diferentes partes del país, hay población que necesita cuidado especial porque son personas que tienen riesgo, como por ejemplo niñas y niños, ancianos, mujeres cabeza de familia, y también las personas en condición de discapacidad. Toda esta población hace parte del eje central del programa de gobierno. Candidata, ¿se vienen más de dos meses de arduo trabajo de expectativas? Sí, efectivamente hay que recorrer a Cundinamarca. Yo quiero llevar este mensaje como madre, como mujer, que las mujeres vamos a cambiar la forma de gobernar a Cundinamarca. Y tenemos grandes retos, entre otras, porque promuevo que entre todos nos cuidemos de los que roban, de los que matan. Hay otro tema fundamental y es la productividad. Personalmente considero que la forma de aliviar los problemas de la familia es con dinero en el bolsillo. ¿Cómo se consigue? Con trabajo y con productividad. Y para eso vamos a fomentar que haya empleo formal, uno, y dos, que haya un fondo muy amplio para favorecer a los pequeños emprendimientos. Un programa muy especial. En el plan de desarrollo, la cuestión de género y de protección a la mujer será transversal en todos los ejes. Desde la alimentación, desde el cuidado prenatal, la prevención del embarazo adolescente, la comida para las niñas, los niños y para la población en general. Necesitamos que haya acceso a la alimentación para que haya nutrición y para que genere salud y también capacidad de estudio. Ahí empieza el primer ciclo de la protección. A mí me preocupan mucho las mujeres, indiscutiblemente. Yo saqué a mis hijos adelante como madre cabeza de familia y entiendo que las mujeres tenemos unos retos muy especiales. Nuestros hijos, nuestro trabajo, la generación de ingresos, también una relación con un compañero de vida. O sea, son temas difíciles y vamos a tener unos programas especiales de política de protección para las mujeres cabeza de familia. Un tema que me llamó la atención, aplazar la elección del director de la región metropolitana. ¿Por qué? Sí, es el colmo. La región metropolitana fue una figura que se inventaron entre el gobernador de Cundinamarca y la alcaldesa de Bogotá. No tuvieron en cuenta los municipios, no le preguntaron a la gente, no llamaron a los concejales ni a los alcaldes. Y se había dicho que a finales de año 2023 ya habría por lo menos 80 municipios dentro del área de la región metropolitana, lo que no ocurrió porque la gente no sabe bien cómo es y porque eso fue un acuerdo entre la alcaldesa y el gobernador. Entonces no es justo que a pocos meses de las elecciones y a pocos meses de que terminen el gobierno los actuales mandatarios vayan a poner una persona simplemente por un asunto burocrático, que esperen a que lleguemos los nuevos mandatarios y se hace un proceso, además que no sea selección a dedo, sino que corresponda a un concurso de méritos. Candidata, para finalizar, el mensaje a todas las personas del departamento, al cundinamarqués en general. Yo los invito a que nos unamos, a que trabajemos entre todos para cuidar lo nuestro, cuidar a Cundinamarca, cuidar la naturaleza, cuidar las artes y los oficios de la gente, cuidar el trabajo, cuidar el agua, cuidar la seguridad, porque reitero, entre todos vamos, yo voy a ser una gobernadora que estará permanentemente en los municipios. Ya me he comprometido a que en los primeros seis meses de gobierno vendré todos los meses a Soacha, no me importa quién sea el alcalde o la alcaldesa, los concejales, a todos los convocaremos, con los congresistas, con los diputados, para que entre todos hagamos una definición de las prioridades de Soacha y luego la distribución del presupuesto del departamento sea justo. Soacha es una población muy grande, cerca de un millón de personas. Luego requiere una porción grande del presupuesto del departamento.